Tercer Ojo, una mirada impositiva de la vida cotidiana y del mundo. Buenas noches queridos amigos, estamos en el programa El Tercer Ojo, edición número 82 del día de hoy, 2 de agosto de 2017, por Ecomedios AM1220, con la conducción de Eduardo Fabiér Dubois, hoy presente, Oscar Cesaretti, licenciado. Bueno, estamos también Osvaldo Juan de Itulio, Augusto Weigel Muñoz y quien les habla, Juan Carlos Celano. En la producción, Federico Politi y nuestro operador Gerardo Subirana. Bueno, hoy tenemos como primer tema del día, ¿te gustaría hacer un tratamiento para vivir 100 años más? ¿O vivir 100 años sería en definitiva? Bueno, o 100 años más, 100 años nos queda poco, el papá de Augusto no tendría que hacerse ningún tratamiento. El otro día estábamos caminando con él, pasamos a una librería y había un libro que decía ¿Cómo llegar a los 120 años? Y le digo, papá, mirá, ahí tenés un libro que te puede ser útil. Dice, ¿quién me va a enseñar a mí un tipo de 100 años cómo llegar a los 100 años? Y bueno, para escribir la continuación, le digo. Claro, los últimos 20. Bueno, hablando de salud, ¿alguien tomó la ruda macho el 1 de agosto? En Ayunas, estamos perdiendo esas tradiciones guaraníticas. Vos, Augusto, que sos de zona correntina, ¿la has vivido, esta tradición? Sí, sí, era casi una religión. El 1 de agosto, ruda macho. Hay un chamamé, ¿no? Que dice, para agosto caña con ruda. Bueno, desde los eximos. Si en todo caso lo conseguimos, se lo hacemos pasar. Sí, sí. Lo sigamos en la grabación. Antes de continuar, vamos a pasar a nuestros oyentes, que tenemos una aplicación móvil Ecomedios, una web Ecomedios.com, el Twitter, arroba Ecomedios 1220, en YouTube, que dentro de un par de horas, gracias a Federico Politi va a estar subido, lo pueden ver el programa completo, muy bien. O no, digamos. O no, pero la gente lo ve. Un WhatsApp, 3037-6828, teléfono 4325-1220, un contrato automático 5254-2353. Y aprovecho un segundo más para invitar a todos nuestros oyentes a un curso de capacitación, la pericia psicológica, que va a ser dictado en cuatro sábados, a partir del 12 de agosto, en forma consecutiva, de 14 a 18. Es un curso dirigido a estudiantes y graduados en psicología, que va a ser dictado por la licenciada Alejandra Crespo. Para informes e inscripción se pueden contactar con ella, lis.alejandracrespo.gmail.com. Repito, lis.alejandracrespo.gmail.com. ¿Lis o L-I-C? L-I-C. L-I-C. Estamos con un tema interesante que está un poco de moda ahora, que es el tema de la longevidad. Esta lucha que toda persona humana tiene contra el envejecimiento, porque han aparecido nuevas técnicas, nuevos movimientos, nuevos debates vinculados a, por un lado, si es o no posible prolongar la vida humana 100 años más, llevarla de lo que está hoy a los 150 años, 200 años. Y en segundo lugar, del debate está si esto es bueno o malo para la sociedad, si sería bueno o malo para la sociedad. Y tercero, individualmente, cada uno, cómo se siente, si le dijeran, bueno, vas a vivir 100 años más y haces este tratamiento. ¿Lo haces o no lo haces? Entonces son un poco las preguntas. Yo quería, antes de entrar en los debates, decir que hubo una nota hace muy poquito sobre este tema en la revista Noticias. Y ahí lo que se plantea, básicamente, es que hay algunas técnicas que podemos llamarlas más bien de ciencia ficción. Por ejemplo, una fusión humano-máquina, mitad humano-mitad máquina. Hay una que, por ejemplo, te hace un backup de tu información y se lo pasan a un cuerpo nuevo clonado y así vas trabajando. Y bueno, transferencia de la mente. Estos son temas que todavía están en la ciencia ficción. No se descarta que alguna vez sean reales. Por esto que nos contó Augusto, que te ponían también chips o piezas dentro del cuerpo. Sí, está la idea de establecer una interfaz entre el cerebro y una computadora que está desarrollando la empresa Neuralink, que compró a Elon Musk, ese ídolo total. Se le ocurren cosas asombrosas, pero con la propiedad de cumplirlas. Después las hace realidad. Bueno, vamos a los médicos. Los tratamientos médicos disponibles, algunos se basan en hormonas, otros en células madre. Hay otros que se basan en administración de dos antiguos medicamentos, rapamicina y la metformina. Otro sistema es la restricción calórica. Si vos consumís menos calorías, pareciera que sos muchísimo más longevo. Esto además de los patrones generales de buena alimentación, reducción de estrés, nivel educativo, etc. Hay un procedimiento también de hormesis, etc. Bueno, pareciera que hay hoy. Alguien dijo que ya nació el ser humano que va a vivir 150 años, porque se entiende que esto lo va a poder hacer. Más allá de estas opciones, se dice que a nivel social habría que atender algunos problemas. Por ejemplo, qué pasa si la gente no se muere y siguen naciendo, qué va a pasar con el trabajo, la superpoblación, el sistema jubilatorio, las condenas a cadenas perpetuas, tu cadena va a ser 100 años más. Todo eso está muy bien desarrollado. El estancamiento cultural, o los dictadores dicen, miren, un dictador después de un tiempo se muere, pero si le hacen este tratamiento, el dictador... No te lo saca más de encima. 20, 30 años, durará 150. Bueno, algunas de las cosas para pensar. Pero lo que quisimos ver del tercer ojo es una pregunta personal que yo les quiero hacer a cada uno de ustedes, que algunos oyentes ya han contestado. Es una pregunta para cada uno, que decís, bueno, decime, ¿te someterías a un tratamiento para prolongar tu vida 100 años más? Y esto se lo pregunto a ustedes tres, que son acá mis primeros oyentes. Yo personalmente de ninguna manera lo haría, jamás. Así como está dicho que no hay edad para morirse, por eso se muere gente muy joven, que uno no le encuentra explicación, sin embargo, sucede, por supuesto, todos los días. Creo yo, sin ser muy religioso, que hagas lo que hagas no vas a poder añadir ni un segundo más a la vida que ya tenés predestinada o marcada. Además, ¿para qué vivir tantos años más? Solo, porque salvo que ese tratamiento se lo hagan toda la gente que vos querés, que puede ser mucha o poca, depende, y a todos les dé resultado, porque si no, yo sobrevivo, supongamos, en una cosa así de utópica, y todo lo demás que yo quiero se van muriendo. ¿Cómo puedo seguir viviendo de esa forma? Gracias. Mirá, por ejemplo, Elsa, una escritora que nos contestó, dice, yo 100 años no, sí poder prolongar año por año. Ella dice, si cada año me puedo dar una vacuna, un tratamiento por un año más, y al año siguiente elijo, y siempre que sea indoloro y fácil, si no, no. Bien. Juan Carlos, ¿qué nos decís de esta pregunta? A ver, yo creo que hay dos factores acá que habría que revisar. Uno es el factor del mantenimiento del cuerpo o el físico, y otro de la situación mental. En principio, la vida se ha prolongado. A principios de 1900 el promedio de vida era de 45 años, las personas más longevas, y hoy tenemos gente de 99, como el padre de Augusto. Yo creo que lo físico va mucho más rápido, me parece, que el deterioro psicológico. Esas son enfermedades que pareciera que no tienen una solución rápida, y algunas que son una mezcla de lo físico y lo psicológico. Yo, si se propusiera una vida que tuviese un buen desarrollo físico, armónico o psicológico, aceptaría vivirla. Pero yo siempre digo que hay dos cosas de las que hay que huir, que son la vejez miserable por lo económico, la vejez miserable por las enfermedades. Si pudiéramos superar estas dos cosas, sería buena de vivir. Pero habría que agregar al cuerpo y la mente una gimnasia que no estamos haciendo. El cuidado del cuerpo en la tercera o en la cuarta edad, que ya estamos, no es habitual en la gente, y lo psicológico tiene demasiado deterioro. Yo creo que sería bueno prolongar la vida. ¿Estás un voto negativo o un voto condicional? Un voto condicionado a una buena vida. Bien. Bueno, al respecto Liliana, animadora y ex actriz, nos dice, no quiero hacer este tratamiento, sería otro mundo, otra gente, todo desconocido. Y nos da un verso de Amado Nervo, nos dice, amé, fui amado, el sol acarició mi faz, vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Muy lindo Liliana, muchas gracias. Rubén, nuestro editor, dice, por supuesto que sí, yo apuesto a 100 años más, la vida es bella. ¿Qué nos dice Augusto? ¿Se acuerdan de la película esa, el hombre bicentenario? Y al final el tipo... No, no, no me acuerdo muy bien los detalles porque fue una película que vi en la otra vida, pero muy vieja es. Pero era un robot o algo por el estilo, que vivió varias generaciones sin perder su identidad y su aspecto físico e intelectual. Y a medida que se iba muriendo la gente, empezó a aprender a tener afectos y finalmente lo que decía era morir también con sus afectos, ¿no es cierto? Porque en 200 años había perdido contacto con todo el mundo. ¿Qué es lo que le pasa a los vampiros? ¿Viste? Los vampiros que viven siempre, se tienen que ir mudando de ciudad, no envejecen, hacen nuevas relaciones. Entonces vos decís, entonces vos sos un sí, un no, un condicional o un ni. No, yo estoy con Juan Carlos. Un condicional. Sí, condicional, porque realmente no encuentro ninguna razón seria y efectiva para fundamentar el deseo de morir. Porque hay tantas cosas hermosas en este mundo para ver, para tratar y disfrutar, empezando por los nietos y tal vez los bisnietos. Está bien, pero no estamos hablando de la disyuntiva de deseo de morir. Porque eso es lógico, nadie va a decir que quiero morir, salvo en una forma coloquial de dicho. Acá estamos hablando de prolongar la vida de forma artificial, 100 años, que es una barbaridad, solo, individualmente. Todo esto está muy bien descripto en el libro de Sanamago, Las intermitencias de la muerte. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué pasa si nadie se muere? Claro, si no hay los problemas sociales. Social y de toda clase. ¿A vos te preocupa el problema social? Esto es individual. No, no, no estoy hablando del problema social. Osvaldo Di Tullio. No, no, no le pongo el problema social. ¿Quiere 10 años más? No. ¿Quiere morirse? Tampoco. Bueno, Osvaldo. Claro, es que estoy diciendo, vivir bien, como dice Juan Carlos, los años que te dé, que estén en el carretel y ya anotados. A ver, suponte, te fotocopian a vos hoy, a cada uno de nosotros hoy. ¿Cómo estamos hoy, con nuestra vida, nuestras cosas? ¿Hacemos un contrato de 100 años más? Fue como Fausto vos, pero no sé. No, pregunto, ¿haremos un contrato de 100 años más o diríamos no? Quisiera vivir 100 años si fuera joven, rubio, con celeste de 20 años. No sé, yo estoy, sigo, porque mi respuesta fue inicial, fue hacerme, yo me adhería a la propuesta de Juan Carlos. Como los contratos de alquiler son renovables, me parece a mí. Ahora, como dijo la escritora Elsa. Elsa dijo, yo renuevo año por año. Eso es razonable y es agradable, porque tengo proyectos, tengo cosas, entonces año a año tengo algo para vivir. A ver, ¿y cuándo no renovarías, por ejemplo? Nuestro productor suscribe con la renovación, ¿eh? Pero es que no sé si depende de vos, Eduardo, solamente eso, renovarlo o no. Porque, a ver. Tenés que tomar una píldora por año. ¿Algún año no la tomarías? Dirías, bueno, es distinto. No, voluntariamente, si existe la píldora esa, y vos lo único que tenés que hacer es tomarte una píldora una vez por año. No creo que uno deje de tomarla. Está bien, Augusto, vos tomás la píldora esa maravillosa que te hace vivir, pero vos te gusta tu nieto que es lo mejor que tenés en tu vida. Y tu nieto no la pueden tomar porque para ello no está diseñada la píldora. Se mueren todos tus nietos y vos seguís viviendo tomando la píldora. Si está para mí, está para mis nietos. ¿Por qué? No, no, no. Debería ser por obra social. Debería ser por obra social. Es para todo el mundo. Está disponible a todos. Es universal. Tendría que hacer una... Bueno, bien, veamos lo que dice Néstor. Vivir 100 años más, estaremos preparados psicológicamente, y nuestros seres queridos que no estarán, las vivencias pasadas, formaremos una segunda vida. ¿Qué tema? En principio no. Lo que hemos logrado, un grupo familiar y social de amistades y otros, resulta difícil concebir una vida sin ellos. Claro, todos toman la píldora ellos solos. Este es el tema. Claro, este es el tema. Considerar un acto egoísta sería solo una expectativa de aventura o curiosidad por los desconocidos. Bien. Liliana, una profesora, dice, pregunta difícil si las hay, que provoca sentimientos encontrados. Por un lado, la posibilidad de hacer tantas cosas potergadas, deseadas, soñadas, que no hacemos culpándonos que nos falta el tiempo. Tiempo extra, pero en excelente estado de salud, evitando el deterioro de los años. Acá aparece la moción de Juan Carlos. Porque agregar más años para perpetuarse solamente no creo que sirva. Mi viejo decía, cuando salió el tema de la clonación, te imaginas, me clonan, pero me clonan con la misma edad que tengo. Bueno, hay un médico, Claudio, que es médico, nos dice, no, no quiero ese tratamiento, no está dentro de mi ideario. Considero que podría ser una manipulación con riesgos impredecibles. Silvia, que es del Consejo Profesional, dice, sí. Me sometería a cualquier tratamiento que permita extender una vida como la que vivo. Si mi cerebro no se enferma, lo quisiera vivo en un cyborg por más de 100 años. En un cyborg, ¿qué sería? En una plataforma, en un robot. Marité, una inspectora de justicia, dice, me gusta mucho la vida. 100 años más no creo a esta altura, pero prefiero calidad a cantidad. Y si es inspectora de justicia, ¿qué problema tiene? Las sociedades no se mueren, puede seguir controlando. Son por 99 años. Y finalmente Gastón, que es un estudiante, dice, sí, me sometería siempre y cuando me asegurara un nivel de bienestar determinado. Esto es no vivir mucho tiempo mediando sufrimiento ni padecimiento, sino con vida medianamente sana. Bueno, eso tampoco te lo aseguran ahora, sin tomar la píldora. Bueno, pero Gastón puede ser un gastador serial. Claro, Gastón no lo ayuda el nombre. Entonces no, no lo ayuda el nombre para este tema. Bueno, yo les voy a decir que yo tomaría esa píldora de los 100 años y vería qué pasa. Te jugás, digamos. Vería qué pasa, sí, porque parece que puede ser interesante. Vos y toda tu familia, siempre aprendimos de esa premisa, o vos solo. Algunos se los esconderían. Algunos no, algunos le das un placebo. Algunos parientes sí, otros no. Por eso, maldita que te va a servir. Bueno, está lindo este tema y la verdad que nos hace pensar un poco en tantas cosas. En la vida misma, ¿no? La vida, las etapas, los afectos, lo que nos rodea. Yo me acuerdo que siempre estaba aquella película Cucún, que venían los extraterrestres y decían, bueno, eran todos jubilados, así, tercera edad. No como nosotros, mucho más grandes. Y la opción era, los llevamos a nuestro planeta donde no van a envejecer ni morir o se quedan acá con sus afectos. Algunos se quedaban acá con sus afectos y otros se iban al planeta a seguir. ¿Ustedes qué harían en ese caso? Yo, rotundamente, me quedaría acá. ¿Te quedás con los afectos? Yo me quedo con los afectos, sin ninguna duda. Sin los afectos no habría vida, me parece. No, pero supongo que tus afectos puedan viajar también. Sí, podrían viajar, seguramente que sí. Pero no, una familia. Es como invitar a una fiesta de casamiento cuando tenés un presupuesto acotado. Empezás a cortar en la tercera. No, bueno, no te podés llevar. A nosotros no nos podrías llevar. Bueno, pero vos fijate qué se está usando últimamente ahora. No cambiando de tema rotundamente, pero un poquito. La gente de la tercera o cuarta edad, como decía Juan Carlos, están empezando a convivir, a vivir en comunidad, así entre comillas. Viste, el Hotel Marijol, ese tipo de lugares donde se reúnen. Viste gente de un mismo, un parecido nivel, gente con la cual podés hablar de los mismos temas. Entonces socializar, los últimos años de tu vida, vivir en una especie de comunidad o juntos para vivir mejor. Yo creo que eso es mucho más positivo. Eso es muy bueno. De que estar, no es bueno. Pero eso, sí, pero ¿cuánto tiempo lo haces? Y hasta que te dé la vida. En la película se va muriendo. Y bueno, no, a ver, no va a durar 100 años más, obviamente. Pero los años que sean, los vivís bien, con amigos, que creo que es el bien y el don más grande que hay en la historia. Porque la familia es muy importante, pero digamos, no es lo mismo, digamos, ni los hijos, ni los nietos, ni los amigos. Son estadios distintos de acompañamiento. Pero son todos afectos, ¿no? Todos son afectos. Son todos afectos. Bueno, vamos a pasar a otro tema, si les parece. Augusto nos pidió hablar de algunos argentinos distinguidos por el mundo, que a lo mejor no los conocemos. Y bueno, no sé si esto nos levantaría la autoestima, nos serviría como ejemplo a imitar, o por lo menos nos permitiría una reflexión desde el tercer ojo, Augusto. Bueno, después de... Esto quedó postergado el programa anterior, que tuvimos una entrevista hermosa que llevó Juan Carlos con Maricel en forma extraordinaria, realmente muy linda. A mí me encantó, no sé, ustedes. No está en YouTube. ¿No está en YouTube? No. Sí, está, yo la vi. Sí, sí, yo la vi. Yo la quise escuchar. Hay que entrar por YouTube, después poner Ecomedios, el tercer ojo Ecomedios, buscar Ecomedios, ahí entras y están todos los programas. Mira, por el link que mandaron acá, no a lo mejor... No, no por el link, yo no entré por el link. Ah, hay que entrar por otro lado. Por la página de Ecomedios. Ah, perfecto. No, 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 yo entré por YouTube. Bueno, es lo mismo, de las formas llegás igual. Ah, bueno. No, no, pero yo por la página que mandó Federico, no. Así que a Federico le vamos a comentar algo. Una sanción administrativa le vamos a imponer. Sí, entonces... No, y fue muy linda la entrevista y dolorosa para nosotros porque dijo que en Alemania, en la Argentina, no existía. Sí, que no existía. No, no. Para el hombre común. Para el hombre común. Pero cuando vas a la explicación de si Hitler se suicidó o no se suicidó, que te hace, en la guía turística te dice, se dijo que fue a Argentina. Cuando te dicen a dónde se escaparon los nazis, se escaparon a Argentina. La conexión de Argentina. Es un lugar remoto y ideal. Por la impresión que nos dejó. Es como una nebulosa la Argentina. La cantidad de argentinos, de alemanes que se vinieron acá a Argentina, a la frontera con Paraguay, con Brasil. Claro, Eduardo, hace 50 años. Claro, no hay que preguntar ahora. Es muy joven. Ahora no la conoce. Y es una mujer de... Ah, claro. No llega a los 50, 40 y pico. Bueno, y quedó postergado el tema porque justo en esos días habían premiado unos cuantos argentinos. Yo quería mandarle un saludo al doctor Carlos Fraz, que es un eminente hombre de ciencia argentino, que lo ha nombrado vicerector en la Universidad Nacional de San Martín. Y, bueno, quería recordar... Me encontré en Madrid, accidentalmente, no porque lo conozca, sino porque lo vi, lo crucé en donde, en una librería, a Caparroje. Le dieron un premio de los más importantes, María Morcavo, del año 2017, por su excelencia periodística. Es una de las principales voces del periodismo literario latinoamericano, así lo consideran. Muy cordial, lo saludé, se quedó charlando un ratito conmigo, muy cordial, muy sencillo. ¿En Caparroje te ha gustado? En Caparroje, sí, en Esflaca, ahí en Madrid. Capo, que estás viviendo en España. Vos, Augusto, ya sos una celebrity, entonces. Yo no, es que soy una celebrity. Sí, hoy me saludé. Te codeás con las grandes ligas. Porque yo no me... Pero vos fijate, claro, se ve, se ve, se ve. En Caparroje se tuvo que ir del país. Sí, no sé si se tuvo que ir en su momento, y ahora se fue, bueno, no sé por qué circunstancias. Unos años está radicado en Madrid, sí. Nosotros, al ser inmigrante, necesitamos triunfar afuera, para que nos reconozcan acá. Después, hay unos chicos argentinos que ganaron, sacaron medalla de oro en las Olimpiadas de Matemáticas, se hicieron en Río de Janeiro. Un chico, Jan Fletcher, de 17 años, salió puesto 14 entre 615 concursantes. Unos chicos de Córdoba también sacaron medalla de oro. O sea que, y la Argentina salió premiada en el puesto 26, después de haber salido anteriormente en el puesto 112, sobre 111 países. ¿En qué competencia? En estas Olimpiadas de Matemáticas que se hicieron en Río de Janeiro. Sí, ahí se mejoró mucho la performance. Ahí, después, en Chile, le dieron el premio Iberoamericano Manuel Rojas a una escritora, E.B. UART, que es un premio que da el Consejo Nacional de Cultura y de las Artes del Gobierno Chileno. Hace poco le dieron a unos científicos bioinformáticos del Instituto de la Universidad de Quilmes un millón y medio de dólares de la Comisión Europea del Programa de Marco de Innovación e Investigación Horizonte 2020 para promover investigaciones sobre proteínas intensamente desordenadas, que son unas moléculas que, yo no sé muy bien qué, pero son unas moléculas que se sospecha e intervienen en muchas enfermedades. Y quería, a propósito del tema este del fútbol y del partido ese que se suspendió por ingreso de un suplente y otros episodios que hubo recientemente en el fútbol, me acordé del juez Perrotas. ¿Se acuerdan de Perrotas? Que en el año 1998 suspendió el fútbol. Sí, era un juez civil que tomó esa medida. Un juez civil que dictó una medida que mientras no se... Que después lo revocó la Cámara. Sí, lo revocó, pero mientras no se cumplieran ciertos recaudos de protección y qué sé yo, y le revocaron la medida sin que hubiera habido una modificación concreta. Nada. Sobre la base de una promesa que no solo no se cumplió, sino que se agravó. Así que habría que hacer un pequeño homenaje a este hombre, magistrado que se enfrentó a una mafia que realmente es inconcebible para quienes nosotros, como desde el tercer ojo, nos gusta el deporte y nos gusta el fútbol, que es como una actividad muy sana y muy interesante para los chicos. A gusto desde el tercer ojo. Bueno, y a gusto, ¿no hablaste de los premios Nobel? ¿Argentinos? Obvio, los cinco premios Nobel argentinos. Tuvimos cinco premios. Bueno, a ver, ¿quién se los acuerda? Sabedra Lamas. ¿Qué hizo Sabedra Lamas? ¿Le Luar? ¿Qué hizo Sabedra Lamas? Sabedra Lamas, el premio se lo dieron... ¿A la paz? Por dos razones. A la paz porque intervino en las negociaciones de paz entre la guerra de Chaco, ¿no es cierto?, entre Paraguay y Bolivia. Ah, Chaco-Paraguay. Sí, pero fundamentalmente porque hizo un tratado antibélico que fue firmado por 21 países que todavía está vigente. Y es una de las... Imagínense que esto fue en el 36-37, previo a la guerra. No le llevaron el apunte, obviamente, porque después se mandaron a la guerra de oro. Sirvió como ejemplo. Pero realmente sirvió... Es uno de los fundamentales... Sabedra Lamas. ¿Otro de la paz más reciente? Pérez Esquivel. Pérez Esquivel. ¿Qué hizo Pérez Esquivel? Y Pérez Esquivel es un defensor de los derechos humanos que en el momento de la dictadura militar del siglo... Del siglo... Bueno, del siglo pasado, evidentemente, pero de... 76 al 83. 76 al 83. Bueno, fue el que... Uno de los tantos que desenmascaró y luchó contra esa... Sí, justamente se acaba de cerrar Buenos Aires General que había sido un medio... Que había sido un medio... Fue el primero, el primer medio y el único, creo, que denunciaba la... ¿Cuál ha sido la profesión que más premio Nobel nos ha dado? Bueno, la ciencia nos dio tres, ¿no es cierto? Pero dentro de las ciencias... Milstein, Hussein y... Milstein fue compartido el premio. Sí. Y vivía en Inglaterra. Fíjate que son todos discípulos sucesivos, ¿no es cierto? Porque Leluar era discípulo de Hussein. Claro, y Milstein... Y este Carlos Frasch, que yo mencioné, que quizá muchos no lo conozcan, pero es miembro de la Academia de Ciencias de Estados Unidos. Tipo súper humilde, sencillo. ¿Vive en la Argentina? Vive en la Argentina, es más, si hubiera vivido en Estados Unidos sería muchísimo más famoso, pero vive en la Argentina, ha patrocinado más de 250 tesis de doctorales mundiales. Bueno, tiene infinitos premios, ¿no? Pero este... Milstein lo llevó a la Academia de Ciencias de Estados Unidos. Bueno... Y tenemos el premio Nobel virtual. ¿Cuál es el premio Nobel? Jorge Luis Borges. Ah. El permanente nominado y postergado. Sí, postergado. Y realmente si hubiera habido un premio Nobel bien dado sería. Y bueno, creo que tenemos que ir... Sí, estaba siempre peleado con Graham Grimm, que tenían los dos el mismo defecto, aparentemente, para la Academia. Bueno, tenemos que ir a un corte. Tenemos un lindo tema de Queen, que nos dice, no hay oportunidad para nosotros, todo está decidido para nosotros, este mundo tiene solo un dulce momento separado para nosotros, ¿Quién quiere vivir para siempre? Adelante, operador, por favor. No hay lugar para nosotros, no hay lugar para nosotros, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No hay lugar para nosotros, no hay lugar para nosotros, ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Sabías que el autismo afecta a uno de cada 68 niños y se presenta en cualquier grupo étnico y social? Si querés saber más, visita la página de www.apadea.org.ar ¡Suscríbete al canal! 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 belleza ella se destacaba primero por una cara muy bella y una sonrisa muy linda y entonces en principio por esta cara la elige un joven director que se llama louis mallé para varios de sus filmes y descubren ella una capacidad de actuación muy buena para hacer dos películas ascensor para el cadalso y los amantes que tenían de común esto bueno la sexualidad el erotismo el erotismo el erotismo los amantes fue un suceso de público que despertó la polémica y fue prohibida en distintos países en la argentina no se pudo ver durante muchos años y ya después cuando pasó lo mismo que el último tango en parís durante muchos años no se pudo ver la gente la gente iba a montevideo a verlo y después perdió interés cuando apareció ya no tenía nada nuevo claro claro en ascensor para el cadalso es la historia de una bella mujer que con su amante pretenden asesinar a su policía un policial relacionado con una fuerte un fuerte erotismo bueno es una mujer que estuvo en la argentina vino con françois truffat en el festival de mar de plata junto con otro film famoso también jules et james también un trío amoroso que año fue más o menos esto fue por el 68 aproximadamente son los 60 si ella empieza a firmar en 1949 y tiene actuaciones hasta el año 2012 tuvo una muy destacada actuación que edad tiene que tenía ya creo que tenía 89 años me parece estaba retirada desde el 2012 bueno su vida sentimental también fue muy muy activa tuvo amores con lee marvin y pierre carden entre los más famosos y después tuvo tres no le faltó pilcha seguramente que sí pero a ver era tan bella que cualquier ropa que se pusiera lucía gran carlos es el momento que vos confirmes o desmientas si tuviste algo con el amor o no porque están diciendo eso cuando estuve en parís ya era una señora muy grande pero cuando visitó argentina cuando visitó argentina y hubiera querido tener porque la verdad tan bella mujer hay tres mujeres francesas que se distinguieron notablemente dicen una era simón señores simón señores también maestra en el arte de sonreír de enojarse de coquetear en público la segunda era romy schneider así sí claro era extraordinaria si siempre atriz si siempre atriz y que después tuvo muy trágica un deterioro un deterioro físico muy grande y tuvo que ser muy la otra cual y la otra cual y un hijo bueno ya moró a ella la tercera de la tercera no de las más bellas las más bellas probablemente han sido brigitte bardot catherine de neve me parece que es la número uno incluso ahora que está filmando y con el escaso tiempo que tenemos la queríamos recordar pero también vale la pena recordar a alguien que para nosotros ha sido ignorado digamos lo hemos visto como un segundón en la televisión que es sam shepard samuel shepard rogers 3 que es este bueno un actor de cowboy pero que fue fue guionista fue filmó no sé 8 10 20 películas tiene obras publicadas en español el verdadero oeste estado de shock locos de amor en ediciones en español en argentina era una escritora además era escritor tiene premios ganó el premio pulitzer en 1979 por la obra boric child y después tiene mucho escrito narrativa y poesía es un hombre que tiene filmografía como guionista y como director y cómo empezó este hombre bueno de un padre alcohólico empezó en la fuerza aérea después siguió enseñando el idioma español después se cansó de eso crió ovejas fue productor agropecuario pero ya desde el colegio secundario venía despuntando las letras y ahí es donde el hombre se está con eeuu cosa que yo me doy cuenta hoy cuando estudio la actividad de este hombre vamos a recordar entonces ya moró y a sam shepard muchas gracias bueno estamos ahora con un tema que lo queríamos mirar desde el tercer ojo vinculado a la enseñanza universitaria el acceso a la educación osvaldo nos habías preparado algo si quería comentar un artículo que se llama la nación escrito por alieto guadañi que es miembro de la academia nacional de educación que lo titula por una universidad más inclusiva bueno como todos sabemos nuestra universidad nacional es gratuita y de ingreso irrestricto sin embargo eso no ha garantizado a lo largo de los años y se están verificando con las estadísticas más recientes que los más humildes o sea la gente con menos recursos acceda a esa universidad gratuita y supuestamente abierta a todo el mundo y eso se verifica en la matrícula en la currícula de los alumnos en la matrícula y en el índice de graduación entonces guadañi acá propone crear un sistema de becas a los efectos de fomentar el ingreso de la gente más humilde de los estudiantes más humildes y que estos puedan digamos la sociedad en su conjunto aunque está semitiza lo que explicar por qué por un sistema de becas garantizarles a estos estudiantes que puedan realmente ingresar a la universidad que hoy repito a pesar de ser gratuita no lo están haciendo o sea que sea gratuita y que además es una beca para que vivan exactamente una beca para que puedan mantenerse durante los años de estudio y él propone copiar el sistema de las becas que hay en uruguay en uruguay es un sistema que está hace más de 25 años por el año 94 se llama fsu significa fondo de solidaridad universitaria y es una iniciativa muy importante en uruguay ha dado un gran resultado y que propone que todos los graduados universitarios a partir de los cinco años de aprobada la última materia contribuyan en forma universal y obligatoria con un abono mensual o anual a este fondo de becas que a su vez se otorgará a los estudiantes que en su comienzo no tendría ninguna condición o sea accederían a él todos para renovarlo a partir del segundo año tienen que haber aprobado por lo menos el 60 por ciento de las materias cursadas durante un año este fondo entonces repito estaría formado por el aporte obligatorio de todos los graduados a partir de los cinco años de aprobada la última materia y con ingresos ejerzan o no la profesión de la cual se han graduado y ha formado este fondo con un aporte mínimo anual de 250 dólares por persona salvo que esta persona pueda acreditar que no sus ingresos no superan las dos terceras partes no perdón dos sueldos mínimos acumulados en uruguay ha dado un resultado fabuloso porque se han otorgado más de 8 mil becas que extrapolado por la población de cantidad de estudiantes de la universidad de la república con nuestro país acá significarían según los datos que dice guadañi más de 80 mil becas anuales que sería un número extraordinario y fácilmente solventable porque sería un aporte anual muy bajo que prácticamente estaría al alcance de cualquiera es una iniciativa que yo creo plausible que debería ponerse porque repito de los 80 mil graduados que hubo en la universidad de buenos aires en todas las universidades nacionales del país en el año 2013 solamente por por segmentos de población solamente el 20 por ciento eran personas digamos de clase baja el resto en clase media y media alta y solamente de esos 80 mil graduados 60 fueron en ciencias duras el resto fueron en ciencias sociales compartimos plenamente osvaldo además todos los que estudiamos en la universidad nacional sentimos como un deber de gratitud de haber podido estudiar de haber podido recibir de haber tenido un título una profesión y a veces no sabemos cómo expresarlo cómo agradecer esta sería una forma interesante de agradecer y de ayudar cada vez es un sistema que se ha replicado de mail y toma el caso de uruguay porque es más cercano a nosotros pero este sistema de becas se replica en muchísimos países del mundo dice que lo están aplicando no es costoso no es si bien es obligatorio sí bueno es algo totalmente al alcance y beneficiaría muchísimos jóvenes que hoy en día quizá no puedan lamentablemente continuar sus estudios universitarios no pueden aclarar no pueden hacerlo porque tienen que trabajar nos dan los horarios y montones de cuestiones en otros lugares hay préstamos de honor que sí el acá en las ciudades privadas existe eso en otro país después de siete u ocho años de egresado empiezan a restituirlo no está pero eso para pagar la matrícula o es para no no para estudiar pero eso más que nada es en universidades privadas o es para la matrícula para la matrícula para la matrícula para la matrícula es otra cosa bueno señores muchas gracias vamos a terminar estos minutos con algunas experiencias de viajes todos ustedes han viajado todos han viajado en crucero quise poner el tema la experiencia sociológica personal en un viaje en un crucero que se siente cómo se vive más allá de cada país en particular que si hay tiempo lo podremos comentar o no según el interés que haya no es cierto pero quería destacar algo el crucero como un lugar especial porque el crucero fíjense es un hotel es un hotel es un restaurante hay restaurante la industria gastronómica la industria del espectáculo y espectáculos de todo la industria deportiva hay deportes y actividades deportivas shopping hay shopping hay casino barco hay que mover el barco con lo cual uno ve que es una complejidad tan grande un crucero y si uno piensa estos cruceros que llevan cuatro mil pasajeros y mil trescientos tripulantes la logística y el movimiento de esto es algo extraordinario y me interesaba mucho destacar el aspecto multicultural porque en el crucero en esos cruceros por lo menos este crucero que hicimos por el báltico había gente de todos los países había gente latinoamericana de todos los países había gente de europa gente de asia gente de la india gente de áfrica era una cosa extraordinaria y uno dice bueno conviviendo bajo qué idioma bueno el idioma inglés que hoy el idioma universal pero a su vez con actividades para distintos idiomas y fíjense que había también una multiculturalidad en la tripulación en los que atendían los que atendían también eran de todos los países los mozos las camareras toda la gente que servía era distintos países y todos hablaban un poquito todos los idiomas porque era una necesidad que tenían todos le preguntamos a los camareros mozos con los que podíamos hablar porque hablaban español algo bueno la motivación porque estaban ahí y muchos eran profesionales gente que en su país había estudiado pero que decían yo en el barco ahorro en el barco estoy tres meses ahorro todos mis sueldos porque como y vivo acá conozco mundo me formó y bueno lo tomaban como una experiencia transitoria muchos de ellos y después estaban las dos puntas por ejemplo estaba para decir algo una persona de méxico que era mozo y una persona de méxico que era el atendido no o sea había esa especie de equilibrio comparación alguien me dijo por ahí bueno pero quizás los pasajeros responden más a países ricos y los tripulantes responden más a países pobres puede haber un poquito de eso no a lo mejor hay algunos tripulantes africanos que por ahí no tenían un correlato pero bueno me pareció muy interesante esto y fíjense algo también la amplitud mental había todos los días reuniones de todo no que bueno que salsa que merengue que música que canto que había por ejemplo decía reunión alcohólicos anónimos hoy tal hora en tal lugar o sea la apertura en otro día aparecía bueno gays y lesbianas salón tal a tal hora todavía lesbiana que quería ir a socializar contactarse me pareció realmente muy abierto la logística es por supuesto extraordinaria y bueno hay mascotas en ese amigos unos hace amigos y hay latinoamericanos con los que charla había en este crucero había muchos chilenos y muchos mexicanos no eran predominantes pero había algunos argentinos por ahí uno contra el exterior tiene ganas de ver argentinos o no 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 parece pasa que no no es cierto pasa como que uno busca alguno distinto no uno igual a uno así que en realidad bueno nosotros hicimos más relación con unos colombianos muy encantadores siempre están las famosas noches de gala noche del capitán entonces una vez que ellos están todo el día zaparastroso y la noche sacan unos smoking unos vestidos largos las mujeres y luego también tiene algo el crucero que yo lo digo tiene algo de tercera edad o sea ojo criticamos la tercera edad pero de gente madura que tiene cierta posibilidad económica de hacerlo pero como viaja una persona que tiene 70 años 75 80 que mayor comodidad que viajar en un crucero está atendido 24 horas tiene su camarote va al restaurante a esto lo otro puede bajar a hacer una excursión o no según lo que le guste me parece que para esta gente es una oportunidad de entretenimiento y de socialización realmente muy grande y muy importante y bueno en estos últimos minutos quería preguntarle sus experiencias en crucero si ustedes han tenido alguna cómo les ha resultado yo no no tengo experiencia en crucero pero mi sobrino que vive en miami ha trabajado como selector de personal en norwegian y royal caribbean y este implementó un sistema que le fue muy útil para su crecimiento profesional que es la selección de personal por skype porque porque el personal de servicio era en su momento me comentaba que eran mayoritariamente filipinos y que el personal especializado digamos el de los marinos la gente con los motores de mantenimiento generalmente ucranianos gente de europa del este y en los años 90 uruguayos me dijo que era la una una relación una sí 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 en los especializados y él este por los distintos cambios horarios tenía que trabajar en distintas horas en su casa también seleccionando por skype estaba bueno saben dónde se fabrican estos cruceros de grandes de lujo hay sólo tres países que los hacen noruega no no alemania francia e italia son los únicos tres países del mundo y qué bandera tiene el crucero liberiana bueno bueno más o menos por ahí cerca y el ancho el ancho a que está acotado el ancho del buque la elora el ancho del buque está acotado al ancho del canal de panamá está bueno mientras no se mientras no se haga un paso distinto bueno y voy a contar alguna un segundito del viaje nada más es el que quiera tomar este crucero que lo vende la nuestra amiga gloria la agencia gloria muy buena él lo toma en tiene que llegar de alguna forma hasta copenague dinamarca estará un día en dinamarca porque si uno vuela y por ahí volás a la mañana el crucero sale a las seis de la tarde no llegas es complicado un día antes y luego hace una serie de paradas lo interesante del crucero que no son los cruceros sólo para vivir del crucero es un crucero de viaje uno va a visitar seis países y va a bajar entonces a la mañana un país y volverse a la tarde o a la noche al barco y así viceversa con algunos días de navegación bueno en otra oportunidad vamos a comentar algunos detalles bueno recordamos que auspicia nuestro programa proveedoría médica srl todo para el equipamiento hospitalario están en méxico 3100 y su teléfono es 4932 3000 bueno nos sigue nos siguen los jóvenes de la vea azulada de vélez radio carlos martino diego guitián y tomás amerio que seguramente nos van a hablar de las nuevas contrataciones de vélez en el mercado de pases argentinos y nos vamos con una música taipero por ahí hubo por ají hubo de antonio tarragó ross gracias buenas noches no no